Eduardo López Torralba y Bernardo Rodríguez Estamos aquí en la final del circuito de iniciación que se disputa hoy en la Escuela de Federación de Golfo de Madrid Eduardo, empezamos por ti ganador, bueno, arrasador más bien de todos los premios porque aparte has llevado la final de hoy pero aparte te han tocado el premio gordo del sorteo vemos ahí el premio de Bodega Sabla cuéntanos un poco cómo ha sido el día Sí, la verdad es increíble el día no me he podido imaginar esta mañana cuando me levanté que venía bastante así por un lado contento porque había llegado a la final que nunca la había hecho y por otro lado, un poco con los nervios lógico, no sabía muy bien que me iba a encontrar y al principio, pues nada me he empezado a poner un poco presionado a mí mismo porque en el equipo donde estábamos en el partido había como mucho nivel y estaba diciendo y la verdad que yo creo que eso me ha venido bien me ha venido bien porque te concentras más y la verdad es que creo que ha sido positivo y la verdad es que tengo que decir que he empezado a encadenar ahí varios terceros seguidos aquí el par del campo y bueno, pues eso al final te tranquiliza cuando vas así con esa racha pues al final juegas más tranquilo y bien, bien, la verdad que casi he llegado con ese nivel hasta el final o sea que no podía pedir más o sea, era todo buenísimo y qué tal ha ido el circuito porque para llegar a la final hay que ahora nos explicará Berni pero no es nada sencillo pues mira, la verdad que tengo que agradecer a gente que he conocido en las clases porque yo vengo aquí a clases al centro de tonificación y que me animaron porque yo no conocía ni el circuito de iniciación ni tampoco era muy de torneo pero bueno, me empezaron a animar porque claro, le decían pero ¿por qué no juegas? digo, vale, vale y bueno, pues nada, pues Almudena que es una chica de aquí del CTG que fue la primera que me animó también un compañero ángel de clase y bueno, la verdad que gracias también a Andrés que es mi profe aquí en el CTG que bueno, me acuerdo de él por eso porque llevo muchos años con él y yo creo que esto le hará ilusión Bueno, Berni cuéntanos un poco cómo ha ido este primer circuito de iniciación que se estrenó este año para la cantidad de gente que sobre todo a raíz de la pandemia se empezó a llenar de gente nueva en los campos de golf y salió este circuito que ha sido todo un éxito, ¿no? Sí, pues la verdad es que cuando vimos que después de la pandemia que se hacían muchas licencias lo que queríamos era pues a la gente nueva que se estaba sacando la licencia queríamos introducirla en la competición que es lo bonito entonces, bueno pues se creó el circuito de iniciación Handicap de 26 a 36 y la verdad es que ha sido un éxito porque bueno jornada tras jornada se han ido apuntando se ha llenado y bueno pues el llegar aquí a la final hoy que siempre es la fiesta más importante para nosotros las finales pues ha habido que ganar de todos los torneos que se han hecho ser primero o segundo para poder llegar aquí con lo cual el llegar a la final has tenido que primero haber ganado entonces con lo cual te doy más enhorabuena porque has tenido que luchar con gente que ha competido mucho y nada que estamos muy contentos muy felices esperemos que esto nos dé fuerza para continuar y hacerlo cada año un poquito mejor y nada me encanta eso te iba a decir que a partir de septiembre segunda edición imagino y que esto no va a parar no, no, no segunda edición y siempre nosotros nos gusta ir metiendo alguna cosita nueva darle siempre un aire para que ellos disfruten los jugadores disfruten se sientan a gusto se sientan cómodos y eso es lo que pretendemos desde la federación muy bien pues Eduardo que defiendas con éxito el título el año que viene y Bernie que sigáis haciendo la cantidad de torneos que lo hacéis todo fenomenal muchas gracias muchas gracias